Ana del Río, sevillana de pro, fue descubierta en la Feria de Abril. Desde entonces ha paseado la copla por más de medio mundo, con un incontestable éxito. Artista de raza, ha creado un estilo propio y personal. Con este currículum somos unos afortunados, ya que formará parte del jurado de esta nueva edición. ¡Adelante, Ana del Río! Ana, bienvenida. Gracias. Fija, qué placer tenerte aquí, una coplera de pro. Buenas noches, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Estaba echándolo de menos hace ya unos años, pero ya llegó. Ah, que tú querías ser jurado. Claro. ¡Honda, mira! Me encanta aquí en la copla, que estoy encantadísima de estar con vosotros. ¿Has sido alguna vez miembro de un jurado? Sí, he estado en un programa que se hace también en Castilla-La Mancha y en varios. En varios programas. O sea, que sabes la dificultad que tiene. Sí, en VOB o en muchos programas de esto. ¿Sabes la dificultad que tiene? Hay una dificultad bastante grande, pero yo, vamos a, vos por lo menos hablo por mí, ¿vale? Voy a ser consciente de los nervios que traen todo el mundo cuando vienen a presentarse a un concurso de estos. Y quiero ser justa, profesional y no equivocarme nunca. Se lo pido a Dios todos los días. Ana, tú serías capaz, tú eres una gran conocedora de la copla, eso no cabe duda ninguna. Tú serías capaz de decirle a un concursante claramente, oye, tú no vales para esto. Bueno, yo como tienen profesores, que sean los profesores los que se lo digan. Bueno, aquí ya van echándose los capotazos unos a los otros. Yo siempre digo que hay que predicar con el ejemplo. Así que Ana, vamos a enseñar cómo se canta una copla, ¿no? Bueno, voy a intentar de hacerlo lo mejor que sea. Cuatro noches. Ana del Río. Aplausos. 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 Suspiro, entrecortado, cuatro romances y una canción. Los ojos grises, los del primero, los del segundo, como la miel. Y tanto el cuarto, como el tercero, alvorotaro, di amor mi pie. Quatro noces y una guitarra, ronda mi sueño. Yo, constantemente, cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel. Cuatro noches que yo guardado dentro del alma. Cielosamente. Cuatro noches de Velo y Glaval, con Antonio, con Pepe, con Juan y con Miguel. Cuatro noches. Cuatro, te quiero, de sentinela. Cuatro, guarda en la torre de mi prisión. Cuatro, suspiro, vuelan que vuelan. Cuatro romances y una pasión. De aquellos besos no queda nada, solo un lejano sabor a miel. Y a veces vienen de madrugada. Y a veces vienen de madrugada, a tatuarme de amor mi pie. Cuatro noches y una guitarra, ronda mi sueño. Cuatro, suspiro, cuarentemente, cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel. Cuatro noches de Velo y Glaval, con Antonio, con Pepe, con Juan. Y con Miguel, cuatro, cuatro noches. Cuatro noches que yo he guardado dentro del alma. Cuatro noches de Velo y Glaval, con Antonio, con Pepe, con Juan y con Miguel. Cuatro noches, cuatro noches. Ana, Antonio, Pepe, Juan y Miguel Me falta uno Ah, sí, pues entonces serían cinco noches Ese es el que tengo yo Ese es el de toda la vida Espero que disfrutes tanto como nos has hecho Disfrutar a nosotros con esta actuación Y allí te está esperando una silla Y unos compañeros Así que venga, vamos para allá Muchas gracias Gracias Ana Gracias maestro ¡Gracias! ¡Gracias! Me lo dijeron mil veces ¡Gracias! 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 Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen ¡Gracias! 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 ¡Perdona! Perdona, buenas noches No tengo micrófono de hablar Pero voy a hablar con este Si me dan sonido Sí, tienes Sí, tengo Claro Buenas noches a todos A todo el público Que nos ve en televisión Y a todos los que están Aquí presentes Gracias por una noche mal Por ver el programa De la copla Y yo quiero decirte Eva Que estoy muy emocionada Porque esta canción Siempre la llevo En mi repertorio Y es una vivencia Que yo he tenido En mi vida Anda, hija Sí, sí, yo tengo yo, casi todo incorporamos a nuestras canciones, a nuestras vivencias. Yo estoy separada, tengo mis dos niños, tienen sus apellidos, tienen su papá, tienen todo, pero era una vida un poco así, ¿no? Y entonces yo siempre me meto mucho en el papel de esta canción y por eso me emociono tanto. También quiero... Gracias. Gracias, gracias. Gracias. También quiero decir que este traje es uno de los primeros que me puse yo para trabajar en público en un teatro con Juana Reina y Macarena del Río, en el local de la maestranza en Cita en Sevilla. Es el primer traje que yo estrené para un público y quería ponérmelo hoy aquí como homenaje a la copla. Una cosa muy especial y un detalle muy bonito. Lástima que al sentarte en la mesa del jurado para valorarte lo tengas que cambiar. No, que ya cambié, que ya cambié. Por eso que es una pena, es una pena. Ana, nos ha encantado escucharte, esa interpretación, esa emoción que le pones a todos, la verdad es que es una maravilla. Ahora sí te voy a pedir que vayas a... Gracias, maestro. A maestro y a la orquesta, por favor. Hombre, por Dios, como siempre, como cada noche. Te voy a pedir que vayas a cambiarte y que te des prisa, ¿eh? Sí, sí. Eso, porque tienes que empezar a trabajar. Estoy aquí ya. Muchas gracias, Ana. La verdad es que...